¿Cuál es el símil que ustedes personalmente hicieron y si en algún momento se les vino en el proceso de grabación algún, no sé, lo contextualizaron con algo que haya pasado aquí en Colombia o recordaron algo? ¿Cuál es esa símil o comparación que ustedes hacen? A ver. Aria, por favor. Aria, por favor. No, no, no. Bueno, mira, yo creo que en la película se tocan temas culturales, sociales, que son bastante delicados. Yo creo que la inclusión, la política, la corrupción, la diversidad, amores prohibidos también. Yo creo que hay muchas aristas que se pueden comparar con la contemporaneidad de nuestra sociedad. Y creo que eso es lo más bonito que tiene la película, que cuando tú salgas de ver la película te vas a quedar con un mensaje, ya sea por las diferentes tramas que se manejan en la película, pero que te quedas con uno, te quedas con uno. Porque es muy fácil identificarte. Generalmente cuando ves una producción puedes ver personajes de, como le mencionaba Mario, como personajes de élite, con los que no es tan fácil relacionarte. Esta es una película en la que te pone personajes tan diversos que con alguno te tendrás que sentir identificado. Y eso es lo más lindo, ese mensaje que te vas a llevar después de verla. Que puede ser muy diverso también, puede ser diferente dependiendo de la manera en la que tú viste la película o tu percepción sobre la misma. Pero ese es el mensaje importante que tiene que quedar y que se va a quedar en la mente de los colombianos y de quien vea la película. Otra cosa que pasa en la película, que pasa en nuestro país y en muchos países, se toca un tema de las desapariciones y asesinatos sistemáticos y al final es esa pregunta que está en la película varias veces y es ¿quién dio la orden? Entonces creo que... Muy aterrizado. Sí. El medio ambiente. El agua. El medio ambiente lleva y arrincona la sociedad. Hablábamos con Rodrigo Guerrero, el productor, hace un par de días que hay una ciudad, no me acuerdo, se me escapa en este momento del país, pero es la capital y en este momento no tienen agua. Y eso es una realidad no solamente allá, sino en muchos lugares del mundo. Y es como la línea principal de la película, ya no hay agua, el agua está siendo racionada, si me tomo un vaso de agua me puedo morir. Entonces también deja este mensaje ambiental de este líquido preciado, por ejemplo aquí en Colombia que tenemos tantos páramos y no los cuidamos, como es que estamos asesinando la Amazonía. Es ese mensaje también del cuidado del agua y del medio ambiente que está ahí muy de frente en la película. Muy importante.